El cáncer de mama es considerado uno de los principales problemas de salud pública en el mundo y la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile. De ahí la preocupación de especialistas que advierten que debido a la pandemia los exámenes preventivos disminuyeron en un 50% y esto podría impactar el desarrollo de futuros tratamientos. Eso significa que probablemente los cánceres que encontremos pueden estar en una etapa más avanzada y no tan precoz como hubiera sido el deseo de protección a esta mujer. Las mujeres tienen más probabilidad que los hombres de tener cáncer de mama, sobre todo a una edad avanzada. Otro de los factores de riesgo tiene que ver con antecedentes familiares, obesidad, sedentarismo, no haber amamantado, también influye el estilo de vida como el consumo de alcohol. Para prevenir se recomienda realizar regularmente chequeos clínicos y en personas mayores de 40 años la mamografía. A esto se suma el autoexamen de mama, que consiste en una exploración que permita detectar algún cambio u anomalía, como un bulto o nódulo duro cerca de la axila, hundimientos de la piel, asimetría, enrojecimiento, sensación de calor, hinchazón, dolor, entre otros signos. Este cáncer tratado a tiempo y oportunamente tiene muy buenas expectativas de mejorarse de esta patología o disminuir que pase a etapas más graves. Un diagnóstico oportuno puede reducir la tasa de mortalidad, por eso se busca concientizar sobre la importancia de realizar exámenes y prevenir esta enfermedad. ¡Gracias!